Tras varios meses de que en el marco de un acto se diera a conocer en este municipio la implementación del Plan Nacional Dominicana Limpia, hasta la fecha aún no ha salido a relucir las acciones constantes en beneficio del mejoramiento en el manejo de los desechos, por lo que entrevistamos al encargado del Departamento de Medio Ambiente en esta ciudad. Es cierto, San Francisco de Macoré como ayuntamiento forma parte de los primeros ayuntamientos escogidos por el programa Dominicana Limpia. Dominicana Limpia tiene varias fases. Lo primero es la parte educativa del personal a trabajar en Dominicana Limpia, identificación de la ciudad, identificación de los vertederos y la parte de educación a los municipios. Ya aquí se formó lo que se llama los educadores y se formaron también, ya se han formado cerca de 20 núcleos de sectores donde van los miembros de Dominicana Limpia a educar a los municipios casa por casa acerca de la clasificación de los residuos sólidos. En este caso se va a iniciar con dos variables, la parte inorgánica y la parte orgánica, y también la reducción de los plásticos, en fin, todo lo que tenga que ver con la educación. El funcionario dijo que en medida los resultados esperados se han demorado debido a necesidades que hasta la fecha no han sido cubiertas por autoridades del proyecto a nivel nacional. Aquí no ha llegado. Hay un personal que tiene que nombrar a Dominicana Limpia que todavía esa fase no ha sido completada. Esperamos que lo hagan pronto, porque este plan novedoso de Dominicana Limpia viene a auxiliar a los ayuntamientos en materia de la recolección, de la clasificación, del transporte, de la disposición de los residuos sólidos. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.